Yo empecé a estudiar esponjas en el 2007 y la verdad es que empecé por una razón muy poco romántica y es que a mí me gustaba el mar y yo lo que quería era bucear y esponjas era la excusa perfecta para tener que bucear por trabajo. En ese momento estaba en Costa Rica, estaba con una beca estudiando en la Universidad de Costa Rica y me contrataron para un proyecto con la WWF que me llevó a Guatemala y en una de esas inversiones me enamoré de las esponjas. Luego ya durante el doctorado me centré en transcriptómica de esponjas, básicamente en analizar grandes cantidades de genes y mirar cómo estos genes variaban en función del ciclo de vida de las esponjas. Y con esta misma temática he continuado, ahora lo que estoy haciendo es trabajar con esponjas del Caribe panameño, dos esponjas concretamente que son muy similares morfológicamente pero unas viven en sitios oscuros y las otras viven en sitios con luz y lo que hago es mirar qué diferencias genéticas tienen los adultos y las larvas para intentar entender qué lleva a cada larva a posicionarse en relación con la luz. Yo llegué a Estados Unidos en el 2009 como parte de mi doctorado, conseguí una beca FPI en España para hacer mi doctorado, empecé en Blanes, en el Centro de Estudios Avanzado de Blanes, un centro del CSIC, me dieron una estancia breve para venirme a Estados Unidos durante tres meses a Harvard University, una cosa llevo a la otra y la verdad es que al final nunca me fui y ya llevo aquí un porrón de años. Me encantaría volver a España y más ahora que estoy embarazada y nunca me había planteado el tener un hijo en Estados Unidos y por eso ahora más que nunca pienso muy a menudo en la posibilidad de volver a España. Creo que desgraciadamente ahora no es un buen momento para volver a España como científica, creo que el mundo de la ciencia ahora en España en comparación con Estados Unidos, vamos, creo que sería una decisión demasiado emocional y creo que todavía me quedan cosas por aprender. En un mundo ideal me encantaría volver y poder devolver lo que España ha invertido en mí, en becas básicamente y todo el conocimiento que he acumulado aquí, tener un grupo de investigación propio a lo mejor o no, o dejar la investigación y dedicarme a otros temas igualmente apasionantes como la diplomacia científica o la comunicación científica. A los jóvenes científicos que se estén planteando dejar España y venirse a Estados Unidos, la verdad es que les diría un montón de cosas. Les diría primero que muy bien que ole por esa decisión y que probablemente esa decisión va a suponer un punto de inflexión en sus vidas, tanto en su vida profesional como en su vida laboral. También les diría que se mentalicen de que la cultura del trabajo en Estados Unidos es una cultura del trabajo muy diferente a la que tenemos en España y que cuesta adaptarse. No todo es un camino de rosas, aquí se trabaja un montón y son muchas horas de dedicación, pero por otro lado son horas que dan fruto y si sabes demostrar lo que vales, generalmente encuentras oportunidades. También les diría que el idioma es siempre un hándicap que tenemos, pero que el idioma se aprende y que es simplemente perseverar y en algún momento lo perfeccionas y te adaptas y te haces entender. Por otro lado, en España también tenemos grandes profesionales y si por lo que sea al final sus planes se truncan y se quedan en España, hay grandes científicos en España, se hacen grandes cosas y sí que es verdad que no hay los mismos medios, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer ciencia. Y les diría que se viniesen con una mente muy abierta y dispuestos a todo, a quedarse, a volver, a acabar en otro país que a lo mejor nunca se lo hubiesen planteado. Y yo llegué aquí solo con la intención de quedarme tres meses y llevo un montón de años, estoy ahora casada con un americano y vete a saber si vuelvo, si no vuelvo, cuándo vuelvo y en qué condiciones. Así que para mí sí que supuso un gran punto de inflexión en mi vida a nivel personal y laboral.